Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a VTC, hoy estamos aquí con este PASA y os tengo que decir que es un coche que me gusta mucho el interior Bueno, vamos a ver el exterior, a ver como es, modelo rancherita, motor 2.0 TDI y a ver que tal va este diésel, creo que es el primer diésel que voy a conducir aquí Y bueno, pues espero que esté bastante, bastante bien Bueno, lo primero, vamos a poner, eh, contacto y arrancamos Bien, bueno, el depósito dice que tenemos para 750 kilómetros, eh, todo bastante bien, tenemos información del habitáculo, temperaturas Eh, está bastante, bastante chulo, bien, me pongo el cinturón de seguridad, quitamos el freno Y vamos a ver si podemos hacer algún tipo de transporte Oh, vale, está desactivado Pues nada chicos, tienen que ser mercancías Bien, esperamos a la primera mercancía Metemos primera Bien, en un kilómetro 300 Bueno, pues allá vamos Como ya sabéis, los diéseles son muy, muy diferentes Al tema de los gasolinas El rango de, no sé, yo por ejemplo mi coche en la vida real No suelo pasarle de 2.200 revoluciones, 2.300 Y el coche funciona muy, muy bien a partir de las 1.300 vueltas Bueno, pues vamos a hacer uno o dos trabajos de paquetería Y os digo que, gracias al trabajo que hice con el TASI Eh, perdí un montón de puntos del ranking Así que ya veremos Vale, hay una cosa que tiene mal Y es que hay que soltar el embrague casi al 100% Vaya hombre, me tiene que pillar Segunda cosa que tiene mal es que no podemos ver los semáforos Bueno, si levanto así un poquito la cabeza Puedo verlo ahí un poquillo por la parte de arriba Pero, eh, no debería, no debería Bueno, pues a ver que tal se comporta Tenemos que girar a la izquierda en 170 metros A ver que vea el sistema GPS Sí, a la izquierda Vale, tenemos aquí un Zeda Echamos un pequeño vistazo Sé que no tengo la mejor vista del mundo Pero bueno, nos apañamos Vale, me está diciendo que en 500 metros tengo que dar la vuelta Vamos, 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 que está en verde Bueno, pues ya os digo Es el primer vehículo diésel que conduzco aquí Y os tengo que decir que me gusta la conducción Por una cosa muy, muy simple, ¿vale? Es una cosa súper simple Eh, el rango bajísimo de revoluciones que tiene Ya está, no tiene más Tío, esto de los semáforos De que no se puedan ver En este simulador, eh Es un fastidio Es un fastidio Muy, muy grande Uy, las revoluciones Que les revoluciono muchísimo A ver, ¿cuándo tengo que dar la vuelta? Vale, se supone que la vuelta la tenemos que dar aquí Vamos, tira, 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 tira Que tenemos el semáforo en verde Ya os digo Esto es legal en donde han creado el juego Porque aquí en España te ven haciendo esto Y la multa que te meten es más bonita que bonita Bueno, vamos a ver Bueno, pues ya hemos llegado A ver si podemos Un poquito más hacia atrás Le voy a arrimar el culo del coche Vale, tiene que ser un poquito más hacia adelante Ahí está Bueno, ya sabéis que Tiene que ser en la parte trasera siempre Bueno, suele ser casi siempre en el maletero Y a ver qué tal Yo creo que con este coche Vamos a conseguir hacerlo Casi perfecto Bueno, no sé para qué pongo intermitente Porque esto es Dirección única Ya sabéis que con el taxi La lié muchísimo Pero Muchas personas me decían ¿Has conducido como Emilien? Eh... ¿Qué queréis que os diga? Para quien no sepa quién era Era el policía, ¿vale? El policía que era muy, muy patoso Conduciendo Bueno, no sé ni siquiera Si se llegó a sacar el carnet de conducir No sé si se lo llegó a sacar el carnet de conducir Pero Estaba sacándoselo y Era un peligro Un peligro Pero un peligro grandísimo Esper MO COC No sé si Summa Pero Un peligro Pero De repente Tu sea En otras Pero Un peligro No sé Por Segures Bueno, pues 750 metros Yo creo que el transporte Le vamos a hacer de 10 Estaría genial Llevar personas con este vehículo Pero no puedo hacer nada Si los creadores del mod No activan esa opción Pues no podemos No podemos hacerlo Vamos, que es para hoy Va, se cierra Se cierra el semáforo, tío Se nos ha cerrado Se nos ha cerrado el semáforo, tío A ver, hay que reconocer que este simulador Como para aprender a conducir Te da unas nociones básicas Bastante buenas Incluso, bueno, pues Los exámenes de autoscuela y todo eso Están muy bien, pero Yo personalmente prefiero Una conducción lo que es tranquila Así como lo que yo hago Y está bien Que no siempre la hago tranquila Que hay veces que, bueno, pues Por ejemplo, con el taxi Íbamos como Como, vamos a decir, locos Corriendo por la ciudad Pero Pero es que realmente El conductor del taxi Iba Iba dándole caña Vale Vale, aquí esto se le han pegado A ver detrás de este vehículo Vale, es que se le han pegado, tío Bien Venimos a descargar justamente aquí No, no No me pites Que estás ahí mirando las nubes Bueno, al final se la pegan aquí y todo Ya verás Ya verás como se la pega Dime que es de 10 Vale, está cogiendo el paquete Bien Bien, la carga ha sido entregada sin daños 12 puntos Oye Ahí estamos 12 puntitos A ver si me llega el siguiente El siguiente envío Voy a meterle un pisodón Para saber lo que tira Bueno No va mal ¿Sabéis lo que ha faltado? Ver por el retrovisor Una nube de De humo negro Madre mía Mi coche, chaval Cuando le metes el pisodón a fondo Siempre deja ahí La nube tipo Tipo un calamar Deja ahí Su 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 mancha De De tinta Y está bien No es que contamine Ni nada Que acaba de pasar la ITV Y La contaminación es súper bajita De mi coche Pero Pero no sé Los diesel Cuando le pisas a fondo Siempre tiran Tiran una nube de humo A ver No siempre No todos Pero Bueno También depende Cómo le pise la persona Pues si le vas pisando Progresivamente Tampoco tiene por qué Tirar esa nube Si le metes el pisodón Pues sí Como me gusta el tráfico Cuando se coloca así Doble en un carril Qué bien hecho está Tío Vale Me he salto el semáforo en rojo Te doble en mi coche Sigo diciendo, tío, es que lo de los semáforos de que no se vean Es un problema bastante, bastante grande Con todos los coches Con todos, todos los coches No veo los semáforos Oh, ¿y este? Madre mía, chaval Qué peligro con algunos conductores ¿Os imagináis que esto fuera multiplayer? Buah Seguro que vendrían por ahí los conductores a lo loco Vamos, que tenéis el semáforo... Bueno, no está abierto para ir a la derecha, perdón He visto el verde y digo, venga, que estáis perdiendo tiempo Vale, voy a poner el coche en punto muerto porque... Ahora sí, ahora está en verde ¡Gracias! 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 Vale, de hecho tenemos que recoger justamente ahí enfrente Bueno pues recogemos esta mercancía, la hacemos Y yo creo que este vehículo se puede ir muy, muy tranquilo Vaya hombre, me he puesto en un carril que no debería Me obliga a ir a la derecha, pues lo siento por el de atrás, pero me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí hasta que podamos continuar Vale, justamente ya se ha abierto Vamos Ahí lo tenemos, un kilómetro y medio Venga, que me da tiempo por los pelos Hay que aprovechar siempre, a ver, en este simulador yo intento aprovechar un poquito lo que son los semáforos en ámbar Pero en la vida real no se recomienda, lógicamente Bien, voy a bajar un poquito la velocidad, que voy demasiado rápido Vale, es por la derecha, pero seguramente se puede ir por aquí Bueno ya os digo, la conducción de este coche es De lo mejorcito Es una pena que no podamos llevar personas Porque pudiendo llevar personas Os garantizo que Podríamos hacer viajes muy, muy buenos A ver, no me quiero parar en el paso de peatones Chau, chau, chau ¡Suscríbete! Esto tiene que ser por aquí, ¿a que sí? Cuidado que se me ha ido la pinza Vale, he dañado un poquito el paquete Ah, se me ha ido la pinza, tío, en esta frenada Estaba pendiente, digo, tiene que ser por aquí muy cerca Y la he liado, la he liado un poquillo Vale, voy a tener que estar un poquito hacia atrás Vale, ahí está Bueno, yo creo que unos 8 puntos o así, ¿no? 3 puntos he conseguido ¿Qué se le va a hacer? A ver, no va mal, ¿eh? No tira como un gasolina, lógicamente Pero no va mal Esto lo vamos a anular ya Hemos terminado de trabajar, tenemos 25 puntos Y, bueno, no está mal Hemos conseguido 15 puntos en el día de hoy Bien, paramos aquí un segundillo Necesito un parking A ver en qué calle tenemos un parking Derecha a derecha tenemos un parking Ahí va, me ha salido una ruta Una ruta súper extraña Me hace para arriba, para abajo Derecha Buah, tío Tú lo flipas Tú lo flipas la ruta que me ha salido No le voy a hacer ni caso Anda, mira Si tenemos un parking aquí, tío A ver, ¿ese va a salir o no? Sí Vale, la aparcamos ahí Freno de mano Me quito el cinturón Y apagamos el motor Bueno, chicos Si os ha gustado el episodio de hoy Botar like, suscribiros Y continuaremos en otro episodio Con otro vehículo diferente Este ha estado muy, pero que muy bien